Yo escuché que primero unos 4 o 5 tiros y después como 20 tiros a los muchachos. Eran dos, dice que a dos. Uno llevaron herido pero dice que se murió en el camino. Son dos chicos del barrio, hace mucho que vivan acá. Sí, del barrio. Me estaban lavando autos acá a mitad de cuadra, los dos. Así que eran buenos, para mí buenos pibes, porque me veían que lavaba autos. Esto no sé qué pasó ahí. ¿Los conocías hace mucho tiempo acá del barrio? Los conozco de vista, no sé cómo se llaman, no sé de dónde viven, sé que viven para allá. Pero son chicos que nacieron en el barrio y se criaron acá. Sé que estaban lavando autos ahí porque los veía todos los días yo, que lavaban autos. Conmocionado el barrio por lo que ha pasado. No, pero acá hay esto, ya varias veces hay en esos lugares, más adelante, todos los días tiran tiros ahí. Ya no, esto ya no, es costumbre ya. Uno ya está acostumbrado a los tiros acá. Chicos, ¿de qué edad aproximadamente? Mirá, te miento si te digo que alguno habrá tenido 19, 20 años. Y el otro no sé, el otro más gordito, morochito, no lo conozco. ¿Qué piensan de lo que pasó? Nada, y esto qué va a ser. Es todo cuestión de a los pobres de pibes se van a equivocar. No creo que anden vendiendo droga, nada de eso. Gracias. 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 Gracias.